hola chicos como están bienvenidos a su canal mensal y en vídeo chicos estamos en otro vídeo más de supervivir de los récords del pueblo de y hoy vamos a rescatar a un osito que se llama la roca que la roca que sale para que podamos ver las palanquitas chicos y nos de la llave ok chicos ahí va a ser ese ese récord de oro vamos a ver a ese osito verdad mi amor bueno vamos a ver miren chicos 25 segundos nos quedan dos es el séptimo sí sí el séptimo sí chicos igual chicos estamos en el lugar número 12.000 la complejidad de este de este osito es de que tienen que primero activar las palancas de verdad dijo y después con no sé destruir a la abeja y después obtener la llave para poder salvarla y bueno chicos va a ser un poco complicado esperemos que podamos y vamos hijo ya hemos platicado vamos a ver y vamos chicos aquí rápido abeja no le pegamos pero no vamos en el este el record de oro chicos liberamos a hubo y podría un poquito y les es que es complicado mi amor Oye, mira, cuando ya iba a tirar otra palanca, le pegué la vea Sí, porque la primera vez no le pegaste, hijo A ver, bueno, chicos, miren, ya nos queda nada más un osito, el de las monedas, ¿verdad, hijo? Y ya tendríamos todos los osos dorados del pueblo de Tortugas Ok, chicos, Fanou, hijo, nos quedaría Fanou A ver, ¿en qué lugar estamos? Mirámos, yo creo que vamos a estar arriba porque es todavía 768 Bueno, no importa, ya tenemos nuestra actividad porque, miren, chicos, es muy complicado esta situación, muy complicado, ¿ok? Y miren cómo se ve de bonito ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Chicos, pues espero que les haya gustado este video, ya saben cómo hacer este recordero, chicos Le mandamos un fuerte abrazo, suscríbanse y hasta pronto, chicos ¡Bye! ¡Bye! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!